Ahora los quiero invitar a ustedes que son amantes de la aviación que aman el vuelo a que se sumen a esta gran familia aeronáutica porque hay una manera muy fácil de hacerlo y es sumándose a la escuela de vuelo Whisky Bravo Paraná que se encuentra aquí en la capital entrerriana sus oficinas están en el segundo piso del hotel círculo de suboficiales de la fuerza aérea que está ubicado en la calle Belgrano 157 de la ciudad de Paraná allí están abiertas las inscripciones a los cursos regulares 2022 de inglés aeronáutico en sus niveles básicos e intermedio muy importante para esta etapa que vivimos de la aviación internacional cursos de inglés aeronáutico ustedes los pueden hacer en la escuela de vuelo Whisky Bravo Paraná además continúa abierta también la inscripción de los cursos regulares para piloto privado de avión y comisario de a bordo Guazafata tripulante de cabina por supuesto son todas carreras de corta duración y con una gran salida laboral además en la escuela de vuelo Whisky Bravo Paraná se continúa con la capacitación a tripulaciones en el único simulador terrestre habilitado por la NAC en la provincia de Entre Ríos recuerden seguirlos en redes sociales lo van a encontrar como escuela Whisky Bravo Paraná allí en todas las redes sociales lo van a encontrar y si no pueden dirigirse al hotel círculos oficiales de la ciudad de Paraná que está ubicado en la calle Belgrano 157 las oficinas de esta escuela de vuelo están en el segundo piso los invitamos porque hay una manera muy sencilla con cursos de corta duración y de una gran salida laboral para que usted tenga por supuesto ofertas de trabajo no solamente en Paraná sino en toda la provincia de Entre Ríos en diferentes líneas aéreas del país y del mundo escuela de vuelo Whisky Bravo Paraná sigue con las inscripciones abiertas a los cursos regulares que compartíamos recientemente el mejor del cine y de web el mejor del cine es percipro Viper positiva graciosa Gracias por ver el video.